El problema 2 de la cátedra estándar nos dice que la distribución de temperatura de una placa metálica está dada por la función T de X,Y igual a X por L a 2Y más Y al cubo por L a 2Y ¿En qué dirección aumenta la temperatura más rápida? A partir del punto 2,0 Bien, este problema apunta al resultado del mensaje de resolver problemas aplicados a la ingeniería empleando derivadas parciales Bueno, el concepto que hay que saber acá es Bueno, ¿dónde aumenta la temperatura o en qué dirección aumenta la temperatura más rápidamente? Ya, es un vector A partir del punto 2,0 es justamente el gradiente En esa dirección aumenta la temperatura más rápida Entonces, primero yo tengo que calcular el gradiente de T ¿Y qué era lo que era el gradiente de T? El gradiente de T está conformado por las derivadas parciales de T En este caso, si yo calculo la derivada parcial de T con respecto a X ¿Ya? Entonces, es como derivar de forma, ¿no es cierto? La función de arriba de forma normal Considerando X variable y el Y constante Entonces, al derivar me va a quedar L a 2Y Como el Y constante me va a quedar Y al cubo Por la variable exponencial y la B Y de igual forma ahora Derivo de T con respecto a Y Dejando ahora el Y variable y el Y constante Por lo tanto, como el X constante es constante Por la derivada de la exponencial de L a 2Y Que es ella misma Por la derivada de su argumento que la derivada de 2Y es 2 ¿Cierto? Más 3Y al cuadrado Por la constante que es L a 2Y Así El gradiente de T en X, Y Está formado acá La primera componente Por la derivada parcial de T con respecto a X Y la segunda La derivada parcial de T con respecto a Y Eso sería L a 2Y Más Y al cubo Por L a X Y la segunda componente 2X por L a 2Y Más 3Y al cuadrado por L a 2Y Con lo cual La dirección Que aumenta la temperatura Pues yo hemos dicho que era El gradiente de T Que való en el punto 2,5 A partir de ese punto Yo quiero ver Donde aumentaba la temperatura Entonces, ¿qué quiere decir acá? El valor de Y vale 2 Y el valor de Y vale 0 Por lo tanto, reemplazamos L a 2Y Como el Y vale 0 Va a quedar L a 0 que vale 1 Como el Y vale 0 Y al cubo Esto va a ser 0 Entonces esto va a ser 0 El Y vale 0 Entonces L a 2Y Es 1 Y el Y vale 2 Entonces aquí va a ser 4 Y como el Y vale 0 Va a ser 0 Y eso es igual a 1 Entonces luego En esa dirección La temperatura aumenta Más rápido